Música Abrí la ventana y allá vi la luz de tu vida Una fuerza que me ilumina en un paraíso de paz Soy fruto de ti y tú eres mi amor verdadero La persona que yo más quiero, en la que he podido confiar Mujer, tú eres la palabra amor Yo te doy mi corazón, yo te doy lo que me pidas Mujer, tú eres la palabra amor Yo te doy mi corazón, yo te doy lo que me pidas Y te doy la mirada más bonita Esa que llena de dicha tu sincero corazón Y te doy la mirada más bonita Esa que llena de dicha tu sincero corazón Porque te quiero amor Porque te quiero amor Porque te quiero amor Porque te quiero Y te doy la mirada más bonita Esa que llena de dicha tu sincero corazón Y te doy la mirada más bonita Esa que llena de dicha tu sincero corazón Para mi linda poeta Para mi linda poeta Te quiero mucho Diego y Luis Fernando ¿Cómo lo quieres? Amor de mi vida No me dejes nunca te ruego Porque si esto pasa me muero Yo no puedo vivir sin ti Yo voy a luchar Para ser un hombre correcto Porque tú mereces respeto Para que no dudes de mí Mujer, tú me quitaste el dolor Que tenía mi corazón Me llenaste de sonrisa Mujer, tú me quitaste el dolor Mujer, tú me quitaste el dolor Que tenía mi corazón Me llenaste de sonrisa Y llegaste cuando yo estaba sufriendo Tú me regalaste un beso Algo que me motivó Y llegaste cuando yo estaba sufriendo Tú me regalaste un beso Tú me regalaste un beso Algo que me motivó Porque te quiero amor Porque te quiero amor Porque te quiero amor Porque te quiero Y te doy la mirada más bonita Esa que llena de dicha Tu sincero corazón Y te doy la mirada más bonita Esa que llena de dicha Tu sincero corazón Y te doy la mirada más bonita Esa que llena de dicha Acá que llena de dicha Y te doy la mirada más bonita Gracias por ver el video.